Ah, es un buen tema. Los curiosones. ¿Cuántos clientes llegan contigo que sus esposas, pues bueno, ellos dicen que sus esposas no los satisfacen? No muchos. Bastante. No muchos, bastante. No, dice no muchos. No muchos. No, no muchos. Sí, muchos. Ok. Para que me entiendan. Que chelada es. Que no mejor es no muchos, bastante. No muchos, bastante. Sí, no, de hecho, te voy a decir. Antes uno, cuando yo trabajaba en aquel tiempo, ahorita ya no lo hago, ¿eh? Ahorita ya no lo hago. Yo iba a que me hicieran el, pues sí, el sexo a mí, a que me hicieran sentir una mujer. No, ahorita ya no. Ellos van a que uno los haga sentir a ellos. Ok. Ah, quieren. ¿Le has posicionado tú? Sí. Como que tienes ese don. Sí, y fíjate que yo soy activa y pasiva. A mí me gusta dar y recibir. Ok, ambos, ¿ok? Sí, claro que sí. Estás para servir. Y ahorita busco más quien busque, quien reciba. Ah, mira, hay mucho más que seguir platicando contigo. ¿Qué onda, Ángel? No, no, ya te estoy escuchando. Muy calladito. Ya te he estado lleno. Muy calladito. No, no. Nadie se ha desanimado aquí. Estamos muy contentos. No, no, está buena la plática. Sí, te digo. Y luego hay veces que muchos que van y se ocupan y nomás te pagan porque los vistas tú de mujer. ¿Cómo? O sea, que los vistas. Espérate, ¿casados? Sí, casados, casados. Supe de una chica, ingeniero, Ángel Kimberly, que un coreano le pagó para estar siete horas lamiéndole la oreja. Nada más. Eso fue lo que quería. O sea, hay gente muy extraña en este mundo. O sea, hay gente que tiene fetiches, que tiene filias, que pues no podía... Y hace cuenta que uno los vestía con sus prendas y él sentado así era vestido de mujer. ¿Qué ha sido lo más raro que te han pedido? Lo más raro. Lo más raro que tú hicieras. Que le chupé las patas. A mí no me gusta chupar patas, ¿eh? Aquí tenemos un programa los lunes. Luego de...